Mil años después de la guerra, vamos a empezar con el título. ¿Por qué mil años después de la guerra? Pues trata de la guerra civil española y es una guerra que ha sido tan olvidada, tan tapada, que parece que como si mil años hubieran pasado después. Por eso este título de mil años como una eternidad. Y es la historia de un anciano, un hombre que vive en un barrio obrero de la ciudad de Talavera, un hombre que vive solo con su perro Ramón. Y al principio de la novela, pues este hombre vive en absoluta libertad y soledad y también felicidad con su perro. Un día le llega una carta de su hermana que vive en Sevilla y que le dice que su marido acaba de morir y se va a venir a vivir con él. Y para él es un terremoto porque se acabó de la libertad y de la felicidad y a lo mejor se acabó de su perro Ramón porque su hermana odia a los perros. Así que este hombre no tiene nada más que una solución, es huir, escaparse y se coge el autocar con su perro y vuelve al único sitio donde tiene la idea de ir, es su pueblo en Extremadura, Monte Paloma, donde no volvió desde la guerra civil. Y llega al pueblo, pero ya el pueblo no existe porque está hundido bajo las aguas de una prensa y en los altos de la montaña han construido otro pueblo, Fuente del Fresno. Y allí el viejo va a pasar unos días y parece como si todos los fantasmas de la guerra, de su pasado, van a surgir del lago, como el limón que surge del lago. Va a pasar cinco días en este pueblo con su perro y todo va a volver. Miguel es un sobreviviente porque es alguien que ha sobrevivido a la guerra, al terror, a las atrocidades, a las cárceles, a los campos de concentración, pero también es alguien que ha sobrevivido a su gemelo mediodía. Y esta es también una historia de doble, porque el gemelo como el doble es la imagen de la alteridad, pero también es la metáfora de una guerra civil, porque la guerra civil es el enfrentamiento con el hermano, con el doble. Así que Miguel, todos los recuerdos van a volver, los recuerdos de la guerra que también era la época la más terrible, pero era su juventud. Y es un libro, no es un libro de sombra, es un libro de sol y de sombra, porque Miguel mataron a su hermano mediodía en el 39, pero él sobrevivió y fue encarcelado, pasó diez años en los campos de concentración y las cárceles, pero allí lo aprendió todo, porque la prisión fue su escuela y es lo que ocurrió muchas veces. Mi personaje es un hombre muy sencillo, muy humilde, casi un analfabeto y todo lo que sabe lo ha aprendido en la cárcel. Yo no sabía que esta guerra la llevaba dentro de mí, pero mi padre era refugiado político y de pequeña, claro, he oído hablar de la guerra, las represalias, la detención, porque mi padre se escapó de la cárcel, huyó a Francia y luego mi padre murió bastante joven y no sé cómo este libro surgió, como un homenaje también, no es la historia familiar, no cuento la historia de la familia, pero como una necesidad de hacer este libro y escribiendo este libro, pues yo he aprendido muchísimo, porque yo no soy historiadora, soy escritora y soy especialista de literatura y para escribir esta obra, pues he tenido que documentarme muchísimo y he hecho el camino, he hecho este camino de la memoria, he tenido que hacerle y por eso he hecho, creo que, bueno, este libro ha venido en su hora, con la edad, maturidad, no es una obra de juventud, y viene a su tiempo, y también porque me parecía que es el libro que mi padre hubiera querido escribir. Yo, es una cosa que puedo averiguar ahora, hoy día, acabo de recorrerme toda Extremadura, pueblos pequeños y todo, y veo, noto, que hasta ahora es un tema que no se puede hablar, que enseguida cuando haces preguntas sobre el tema de la guerra, la gente se cierra, se nega a hablar de esto, porque tantos años la gente ha vivido con el miedo, con el terror, y se ha quedado en las mentes. He vuelto al campo de concentración de Castuera, que hablo en el libro, donde mi padre fue internado en este campo. Y este campo de concentración, hace unos ocho años, había un proyecto para hacer un memorial, un memorial del sistema de encarcelación en España. Y ahora lo que pasa es que está cubierto de placas fotovoltaicas, todo está cubierto. Y cuando he visto esto, me ha dado un dolor increíble, porque es como si otra vez se quisiera tapar esto, porque a este lugar nadie va a ir ahora, que está cubierto. Pues esto me parece muy significativo de lo que está pasando. Por eso es verdad que hay muchos libros sobre la guerra, pero creo que se necesitan. Creo que tengo un problema con mi identidad, de verdad. Bueno, es verdad que en Francia la gente cuando se casa tiene otro nombre, y publiqué sobre el nombre de mi esposo algunas cosas. También cuando empecé a escribir, me inventé un nombre que me gustaba, Catarina Sol, publiqué algunos textos y poemas en revistas literarias sobre este nombre. Y es más gracioso todavía, yo siempre he tenido una vocación literaria y quería ser escritora, y de muy joven gané el concurso de poesía y me inventé un nombre, Jocris. Y me publicaron una pequeña revista, una cosa, ¿cómo se llama? El recueil de poesía muy pequeño, sobre este nombre, Jocris. Y siempre he tenido varios nombres. Pero bueno, creo que hay muchos escritores también que juegan con los nombres. Claro, cada vez que un autor acaba una obra, empieza en segunda otra para evitar la depresión, ¿no? Pospartum, como la quieran llamar. Y estoy actualmente acabando otra obra, pero vuelvo al Medio Oriente y es una novela voluminosa, es una saga familial que se desarrolla en Arabia Saudita. Así que vuelvo a Arabia. Y bueno, es una novela de sociedad, política y también que trata mucho de la situación de la mujer, claro, en Arabia Saudita. Un país que conozco bien porque he vivido muchos años así allí. Y bueno, conozco la cultura de manera muy íntima.